Contariedad, contariedad, contariedad Ya, ya, pero espérate, ahorita está jugando este... Está poniendo lento Ah, espérate, espérate Ya mira, dile que te... Te pedí de lo más alto de... De... ¿Cómo se llama este? De la EMU, claro Alonso, planta más Ya, 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 ya Planta más la proyección, Alonso ¡Sigue! ¡Ay, planta más la proyección! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!